Pico, y vuelve, el sentimiento al final con tu cuerpo sojo Y es que yo soy muy triste mi amor, por eso te pedido esa emoción Y es que yo soy muy triste mi amor, por eso te pedido esa emoción Y es que yo soy muy triste mi amor, por eso te pedido esa emoción Gracias por ver el mundo, gracias por ver el cabrón ¡Suscríbete a mi canal! Te fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya estoy dando sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura más Una aventura sin desprender Ya estoy dando sin ti ¡Presor! Si este es el estilo Y sentimiento original Te soco ¡Llévate! ¡Llévate mi corazón! ¡Y cómo suena mi esa palma! ¡Arriba! 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 ¡Sabros! ¡Llévate! 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 No consuelo si no estás, ahí vivo atrás de soledad y tu recuerdo. No sé qué partir de mi lado, no consuelo al corazón y el corazón. No consuelo si no estás, ahí vivo atrás de soledad y tu recuerdo. Llévate mi corazón, llévatelo por favor, porque estando junto a ti, ay no lo dejes de querer. Llévate mi corazón, llévatelo por favor, que estoy conmigo en tu amor, que sin ti me estoy volviendo. Y vuelve, tu grupo estado, con su estilo y alcanzable, somos el grupo de cada uno. Y le cantamos a la otra, a la otra mujer, así que regírate a mamá, y al tracito de este está la otra, eso, miren, miren, algo le decimos. Todas mis amigas me pedían, me pedían que me olvide de él. Y yo decía, no, no creía, no creía que fuera aquí. Todas mis amigas me pedían, me pedían que fuera aquí. Y la otra mujer, la que me ha robado todo su cariño, No sufriré, la otra mujer La que ha dejado vacía mi vida sin saber por qué Se fue tu mujer, hoy me ha tocado perder Pero ella siempre será la otra mujer Y la manito arriba, la manito arriba, la quicia negra Seguimos sin palabras, sé que somos amor Como dices que nuestro argumento es tres, tres, tres No hablemos de los dos, por favor Y creemos un momento, tú y yo Hace ocho años creando muchas cosas entre los dos Que nuestra relación ya no da para más No hablemos de los dos, por favor No hablemos de los dos No hablemos de los dos, por favor No hablemos de los dos, por favor ¡Suscríbete! 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 Pobre amor, si me estamos dando, me estás mandando mi amor, para ser un arco. A ver y cantamos, tú dices, porque de orgullo puedo hacerse amor. Porque de orgullo puedo hacerse, porque de orgullo puedo hacerse. Porque de orgullo puedo hacerse. Seguimos imparables. ¡Y comenzamos!